Debido a las fuertes lluvias registradas en la noche del pasado domingo, se presentaron varias afectaciones en viviendas de las diferentes comunas de Barranca Bermeja. En el barrio Belén, un árbol cayó sobre las redes eléctricas cerca de unas viviendas. El presidente de la Junta de Acción Comunal pide a los entes competentes para que arreglen esta situación, ya que debido al peso, el poste de luz está en riesgo de caer. Se cae un árbol encima de las redes eléctricas y el poste de la luz se movió. Tenemos fuerzas que se están reventando por el peso del árbol. Hay dos viviendas que están en peligro. En el barrio La Floresta, por la calle 74, número 32 con 22, el panorama no fue otro que ver láminas en el suelo por las fuertes vientos que se presentaron. Debido a esto, cables de luz también cayeron generando afectaciones en el sector. Frente a la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja, un árbol que estaba ubicado en el sector cayó por el fuerte vendaval al suelo, llevándose consigo un poste de luz como resultado de esta problemática, la obstaculización de la vía impidiendo el paso vehicular. En la Circunvalar, en cercanías al Distrito Militar, la vía también debió ser cerrada por la caída de un árbol en este sector debido a las fuertes lluvias que se registraron. Ante estas situaciones, se espera un balance por parte del Consejo para la Gestión del Riesgo para evaluar las afectaciones registradas ante las fuertes lluvias de las últimas horas.